Es vuestra Es vuestra Ni siquiera sabemos que se la regalabamos Será lo mismo que nos puede Pero podemos Vamos a hablar de la canción Bueno, con la gente parte Para todos Yo no puedo dedicar una canción a alguien así, haciendo estos gestos Y yo veo que estás de vida Entre bastidos Al arte Nunca veo un poco triste Que fueras una mujer al arte Al frente y usted Y un, dos, tres, y... Sentados en burro Me dejaban los vellos Y morro Y las horas Pasaban de brillas Y entre el lujo y la brilla Te voy a correr Con la frente Con la frente En marchita Cantaba Y las noches Te digas de paz Los matitos De la Con la vida Te mandaba Tú Y si yo Enamoraste Pero tú no querías Más amor Que el vestido De la 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!